Hola, hola, y pues aquí ya les había hecho un video, pero me estaba despidiendo de ustedes cuando de repente aquí me encontré a alguien famoso. ¿Con quién tengo el gusto? Con Salvador Cuevas. Chavita para todo el pueblo. Ah, pues mucho gusto, Chavita. A ver, usted mejor cuéntenos más que nada, ¿quién es usted? Mira, yo soy para atleta. Yo tengo una discapacidad motriz que adquirí a la edad de cuatro meses de edad. Mi diagnóstico es parálisis cerebral infantil. Como pueden ver, es la mitad del cuerpo la que tengo mal. Pero pues toda mi vida he hecho deporte y gracias a Dios represento al Estado de Jalisco desde hace 12 años. He sido seleccionado nacional en fútbol 7. Fui a la ciudad de Canadá a jugar una Copa América. Fuimos campeones tres veces a nivel nacional y actualmente estoy en el paraatletismo. Yo compito en 400 metros y en 1500 metros para personas con parálisis cerebral, que al final es lo que yo tengo. Ah, mire, pues la verdad, primeramente gracias por su tiempo. Me da mucho gusto conocerlo en persona y más que todo por usted compartir públicamente lo que tiene y quién es usted. Si me dice que representa, quiere decir que cuando dice represento a Jalisco es porque ese era su deporte, ¿aún juega eso? Jugué siete años de fútbol, del 2013 al 2019. Posteriormente, por cuestiones de la vida, se terminó el fútbol para personas con discapacidad y comencé a correr. Comencé a correr cinco, diez, he hecho medios maratones. Wow. ¿Aquí en México? En México, en la ciudad de Guadalajara. Ah. Voy dos veces al año. Próximamente yo quisiera tener un maratón, aunque es un poco más complicado por la discapacidad, pero igual debo de trabajar en ello. Nada es imposible. Yo creo que nada es imposible. Sí, usted puede. Ni menos para nosotros, yo creo. No, no, no. Creo que a nosotros nos cuesta un poquito más, pero siempre logramos las cosas. Fíjese que este año fui a competir a Jalapa, Veracruz y gané medalla de plata en un Grand Prix. El Grand Prix se asemeja, bueno, del Grand Prix sigue campeonato mundial y después Juegos Olímpicos. Entonces estaba arañando el campeonato mundial, pero también igual yo tengo un sueño y es el tener una escuelita para personas con discapacidad. Mire. Quiero transmitir lo que yo aprendí. Sí. Porque yo aprendí en confianza, en constancia, me quité el no puedo de la cabeza. Creo que es lo más importante para alguien que tiene discapacidad. Sí, estoy de acuerdo y me da un gusto escuchar esas palabras porque se puede ver que usted ama la vida. Sí, es lo mejor, estar vivo. Yo creo que todas las mañanas me levanto temprano a correr y siempre trato de ganarle al sol. Y me encanta el alba porque en ese preciso momento es cuando respiro profundo y veo que estoy vivo. Sí. Y es un más maravilloso de la vida. Qué bueno, qué bonito. Al igual me transmite muy buena vibra y energía y eso es lo que uno se debe rodear, con gente positiva, así como usted. Muchas gracias por compartir eso. Sí, este, y adelante con su sueño. Nada es imposible, lo va a lograr. Y la gente de la capacidad de decirles que nada es imposible en esta vida. Creo que nos cuesta un poquito más a nosotros, pero los sueños se cumplen. Claro que sí. Y se los dice un niño que tuvo un sueño de chiquito que era escuchar el himno nacional de su país y vestido de verde. Y pues lo cumplí. Y cuando estaba en Canadá, pues yo decía, el niño aquel de Ixtlán, vino a parar acá haciendo lo que más le gusta. Sí, así es. Y disfrutándolo más que nada. Sí, sí. Pues muchas felicidades por todos sus logros y, como le digo, me inspira mucho, me anima. Y muchas veces nosotros, como dice usted, si no tenemos algo que no estamos incapacitados, se nos atraviesan cosas, obstáculos y pensamos que no podemos, que ya no podemos. Pero usted mira la vida con otros ojos y es por eso que usted ha llegado muy grande. Por eso yo creo siempre que es más bonito soñar despierto que dormido, porque despierto va a soñar lo que usted quiera, lo que nosotros queramos. Y dormido, pues, puras pesadillas, ¿verdad? Entonces hay que seguir soñando así como usted. Así es. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Y de verdad que se le cumplan todos sus sueños. Y si alguien mira este video y qué le quisiera decir de su sueño, quiere... Que todos los sueños se pueden cumplir. Que la cuestión acá es el enfocarse a ellos, el trabajar día a día. Y yo creo que la constancia y la perseverancia. Así es. Y eso siempre te va a llevar. La vida siempre te pone donde tú quieres. Así es. Tarde o temprano te llegan las oportunidades y nada más agarrarlas. Así es. Y dale para adelante. Así es. Y así terminamos con esa frase aquí con Chavita. Muchas gracias, Chavita. Dale. Que Dios lo bendiga.